Hola, estoy muy feliz de estar aquí, ya vamos al centro de entrenamiento y mañana esperamos hacer las pruebas médicas, saludos La aventura de Luis Chávez por el Dinamo Moscú inició de forma oficial El mexicano por fin llegó a Rusia para sumarse a los trabajos con su nuevo equipo Chávez, quien se convirtió en un referente de la selección mexicana en la pasada Cuánto gente le espera En 2022, de inmediato se puso una bufanda de su equipo y recibió aplausos de los fanáticos Bienvenido a Rusia, dicen Bienvenido a Rusia, dicen Puedo decir también bienvenidos a Luis Chávez a Rusia Porque nuestra gente es muy amable, muy abierta Y espero que él va a sentirse acá como en su segunda casa Bienvenido a Rusia